El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de... Gracias por estar aquí con nosotros en el seminario de sueños de género que se presenta cada jueves último de mes en este hermosísimo lugar en el centro cultural y siglo favela, Casa del Cristo Y hoy, el programa de hoy, pues incluye la presencia de la doctora Ana María Herrero que va a ser la primera de presentar su trabajo y después en la sesión de preguntas y respuestas de su trabajo presentará a la doctora María Rodríguez Chavo y hablará justamente de lo que nos reúne como red temática que es la perspectiva de género de todas las profesiones Pues cada jueves último de mes del primer semestre tenemos las sesiones aquí en Casa del Risco Cada vez pues hemos ido creciendo más tenemos más tecnología también y tenemos muchos más beneficios y estamos preparando un programa de estudios justamente sobre perspectiva de género porque la perspectiva de género por fin es una política pública en México muy bien establecida y tenemos mucho que compartir, mucho que enseñar y mucho que... Entonces, está formada parte de una conferencia o de una serie de conferencias sobre justamente la perspectiva de género en todas las profesiones La doctora, bueno, además, les aprovecho para recordarles que aquí está el programa de actividades de esta Casa del Risco que siempre nos acoge que ya tenemos tres años trabajando en este seminario Bienvenidas, bienvenidas y ahora les presento a la doctora María Guerrero que pues hemos coincidido en sus intereses con las sesiones de género las sesiones de las mujeres el feminismo ella viene de España y está aquí ahora en México pues atraída llevó con una beca cultural ella primero nos aplica a todas sus peces para estar aquí, para estar aquí con nosotros y bueno, yo la conocí por recomendación de la dimisión de Ciencias Artes del Icero de la Universidad Autónoma de Agricolitana de Escapotzalco a la cual yo pertenezco y en esta universidad es donde se desarrollan los seminarios de septiembre y octubre y luego en noviembre tenemos también nuestro congreso por ahí está ya circulando una hoja en donde por favor anoten ustedes sus datos para que nosotros los mantenamos informados las mantenamos informadas de todas las actividades que hacemos y pues para seguir construyendo esta nueva cultura y las mujeres y con esta nueva serie de oportunidades y oportunidades abiertas para todas nosotras y todos nosotros para que no veamos una manera diferente la doctora Ana María Herrero es videoasta y ella es experta en los medios de comunicación y tiene esta óptica de género esta perspectiva de género que justamente fue lo que la trajo aquí a México y a trabajar pues los estudios y las relaciones y las representaciones entre México y España en México y España en cuestiones de las mujeres entonces lo que vamos a ver ahora es su tesis doctoral que esperamos que se pueda publicar y que se pueda publicar en la página que tenemos nosotros de lo que es un repositorio de verlas una base de datos de la gente virtual que es el Centro de Estudios de Antropología de las Mujeres nosotros trabajamos también en colaboración con la Dereza Voces en Pinta que está en la zona rosa en esa 23 y ahí también se depositan nuestras comunicaciones porque ahí también se pueden organizar actividades así es que sin más pues les presento a Ana María Herrero que está con nosotros ahora que nos da mucho gusto invitarla también a ser parte delante de nuestro seminario así es que a disfrutarla gracias hola muy buenos días muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia y en primer lugar quisiera dar las gracias a la doctora Lilia del Carmen y al equipo de los estudios permanente de género por invitarme hoy a esta conferencia o a este seminario que creo que pues voy a hacer bastante hincapié porque como se trata de de bueno pues que hayan los estudios de género converjan en diferentes disciplinas y profesiones pues yo lo que os voy a presentar es desde el ámbito de las bellas artes que es desde donde provengo y también como está instaurado esa perspectiva de género que es necesario en todos los ámbitos disciplinas y profesiones bueno pues yo aquí lo que os voy a presentar es mi trabajo de investigación doctoral tanto el trabajo académico como mi producción videográfica y bueno como hace referencia es el título de mi trabajo doctoral videoarte y apropiación una herramienta crítica de denuncia sobre la violencia de género en las imágenes el objetivo principal es a través del lenguaje del videoarte y a través de la estrategia de la apropiación analizar y revisar las imágenes para proponer otras lecturas de género y con ello vamos a ver como las imágenes mediáticas que consumimos contienen una alarmante pero muy alarmante violencia de género y bueno sí paso a la siguiente muchos son los motivos a ver perdón así muchos son los motivos que nos han impulsado a realizar la siguiente investigación pero lo que nos ha hecho reaccionar de forma más alarmante es ver como las narrativas mediáticas y culturales representan a las mujeres de forma sexista racista clasista promoviendo la desigualdad y la subordinación y por supuesto la objetualización sexual nos convierten entre otras cosas en objetos de consumo y desechables lo que implica que hay una enorme deshumanización del sujeto de mujer que no es sujeto sino es objeto bueno esto es un pequeño como un pequeño resumen de todas las imágenes que consumimos diariamente desde cualquier medio desde la publicidad medios de comunicación cine videoclips telenovelas etcétera etcétera a ver perdón bien estas imágenes nos han hecho preguntarnos las siguientes cuestiones ¿no? ¿cómo afectan estas imágenes en la construcción del imaginario colectivo? ¿en qué medida pueden ser subvertidas? pues bien nosotras partimos de la hipótesis perdón de que el vídeo es una herramienta aparte de técnica es artística y crítica y junto a la intervención de la apropiación audiovisual podemos subvertir tales imágenes y desmontar aquellas ideologías que parecen subyacentes o explícitas la segunda hipótesis que planteamos es que existe toda una trayectoria y una práctica videográfica realizada por mujeres desde los inicios del videoarte que utiliza esta herramienta para denunciar la violencia de género en la cultura hegemónica bien aquí os voy a contar un poco pues la hipótesis los objetivos y la metodología que hemos aplicado de los objetivos pues el principal como os he comentado es denunciar la violencia de género en las imágenes se han clasificado las características del medio videográfico para justificar por qué nos parece que es el medio más idóneo para revisar las imágenes también se han recopilado obras videográficas referentes en los inicios del videoarte para ver cómo esto no es una cosa actual ya desde los años 60-70 muchas artistas ya utilizaban esta herramienta para denunciar pues problemas de género de la identidad de los estereotipos etcétera el segundo objetivo sería establecer las diferentes formas que hay de apropiación donde hemos trazado un recorrido por las diferentes prácticas artísticas el siguiente objetivo perdón a ver sería abordar las diferentes corrientes y técnicas de apropiación audiovisual o sea hay todo un proceso evolutivo para ver cómo son las prácticas actuales que no son tan actuales que estas vienen pues de los años 60-70 hasta la actualidad para ver cómo las prácticas videográficas o creaciones audiovisuales han ido proliferando en el terreno de internet y con los impedimentos que nos encontramos y bueno los siguientes otros objetivos ya tienen que ver con la parte ideológica de la tesis que sería realizar un análisis comparativo que contemplaría distintos ámbitos desde la publicidad el arte el cine y la televisión para revisar el constructo de la mujer en la cultura visual también analizamos aquellas aportaciones artísticas y videográficas realizadas por mujeres artistas que recurren al vídeo y a las estrategias de apropiación como procesos significativos que hacen visibles los diferentes conflictos de género y el último objetivo sería desarrollar un trabajo videográfico y de investigación en dos contextos geográficos que es donde se ha desarrollado la presente investigación doctoral que ha sido en España y en México bien la metodología que se ha aplicado está dividida en tres líneas de estudios el primero que sería el vídeo como medio de creación artística y como herramienta de análisis pues es como nuestra principal herramienta de trabajo el segundo bloque sería el tema de la estrategia la apropiación audiovisual pues partimos de que es una práctica necesaria tanto para la práctica artística y la videográfica que es en mi caso mi trabajo luego el siguiente bloque sería el marco teórico que englobaría los estudios de género y la cultura visual que digamos esta sería como el corpus ideológico de la investigación pues partimos de los feminismos y de la perspectiva de género y todos estos tres bloques darían lo que es la investigación y producción artística pues yo provengo de Bellas Artes soy investigadora pero también tengo soy como videoartista por decirlo de algún lado entonces he conjugado tanto teoría como práctica y bueno siguiendo la metodología a ver aquí está pues en la parte de video como medio de creación y herramienta conceptual para revisar las imágenes se ha definido el medio por diferentes autores reconocidos tanto a nivel nacional como internacional para ver por qué el video responde a ser un medio tan idóneo para revisar las imágenes luego hay toda una trayectoria videográfica desde el videoarte de los años 60-70 como he comentado de artistas concretamente mujeres que utilizaban ya este medio para denunciar la situación de la mujer y la violencia de género otro aspecto importante sería pues como clasificar el copyright con el copyleft para ver en qué terreno nos podemos mover pues al trabajar con imágenes extraídas de otros medios o de otros autores nos encontramos en un terreno empantanoso por el tema de los derechos del autor que como sabéis pues como que ponen trabas para que los artistas o los productores o creativos nos cueste un poco trabajar con imágenes que pensamos que hay muchas cosas que decir con las imágenes que nos promueven y nos proyectan bien el otro punto sería la estrategia que utilizamos que es la apropiación audiovisual podría haber puesto muchas citas de muchos autores aquí puse estas dos que ejemplifican la labor propositiva que tiene de trabajar con la apropiación porque ya os digo que hay mucha polémica porque hay ciertos sectores o sea los derechos de autor que prohíben o que nos limitan el trabajar con imágenes ajenas y no se trata de trabajar con imágenes ajenas ni robarlas sino se trata de transformarlas para decir cosas que es lo que pasa en las imágenes que nos proyectan o que consumimos y bien sin tampoco entrar mucho al detalle por cuestiones de tiempo bueno quisiera antes especificar por qué nos parece tan importante esta práctica esta estrategia de la apropiación audiovisual en la práctica artista y en la videográfica primero porque la apropiación o sea conlleva una función pedagógica y creativa es decir nos enseña a través de las imágenes y posibilita otras lecturas como esta es el feminismo y ahora veremos unos ejemplos donde se demuestra otro aspecto importante es que se cuestionan las imágenes de una forma evidente esclarecedora y asombrante porque vemos todo el entramado patriarcal machista misógeno clasista racista etcétera 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 y otro aspecto muy importante es que redefine la relación entre realidad y representación cosa que por los medios de comunicación es muy manipulable y distorsionadora a la vez entonces creemos y personalmente sí que pienso firmemente que con esta estrategia eso se desvela o sea se ven claramente las intenciones y el mensaje oficial y bueno pues en esta parte también hay un corpus muy desarrollado de definición sobre la estrategia de la apropiación hay muchos conceptos por muchos autores relevantes las diferentes corrientes técnicas trazamos también como un recorrido sobre los principios de la apropiación directa o sea estos serían los antecedentes en el collage en el fotomontaje por no sé hay muchos artistas pero por destacar a Hannah Hawke Gretester John Herfield y muchos muchos más que trabajaban más allá de lo estético tenía un contenido crítico en la imagen luego pues también hicimos otro recorrido por las diferentes obras que trabajan en la práctica apropiacionista ya en las segundas vanguardias desde el ready-made de Duchamp y diferentes disciplinas como la escultura la pintura la fotografía para aterrizar en las prácticas actuales videográficas y ahí también se han definido las diferentes corrientes como el fonfutage el collage audiovisual que es lo que os voy a mostrar que es mi trabajo el remix la remezcla bueno pues todo tiene como una trayectoria y unos antecedentes que me parece que eso es importante remarcarlo y bueno esta sería la parte pues de la ideología la parte ideológica de la tesis en la que se titula violencia de género en la cultura visual videoarte y perspectiva de género también esta cita creo que es muy esclarificadora la leo textualmente y dice la representación del género es su construcción y en el sentido más simple se puede afirmar que todo el arte y la cultura occidental es el cincelado de la historia de esa construcción pues bien en esta parte como he dicho es la parte más teórica aunque todo es teoría pero bueno esta tiene un peso ideológico muy fuerte está dividida en tres áreas en la parte morada estudios de géneros concepto y discurso ahí se ha realizado un estudio sobre el concepto y el discurso de género para exponer cómo hay toda una trama o una construcción social y cultural desde donde se sustenta esta división del género y que se fundamenta en un sistema patriarcal la segunda parte que es los estudios de género feminismo eso es ahí es donde se realiza un análisis comparativo con diferentes disciplinas y epistemologías para ver cómo para corroborar mejor dicho cómo hay una sólida construcción del género en la cultura y la tercera parte que ahí es bueno es una selección y una recopilación de obras videográficas realizadas por supuesto por mujeres artistas donde se utiliza el vídeo como herramienta de emancipación empoderamiento y denuncia social y ahí insertaría mi trabajo y bueno pues por desglosaros un poco más el contenido teórico pues partimos de la idea de que la de la construcción del género como eje vertebrador que sustenta todo y son varias definiciones o teorizaciones de pues muy relevantes teóricas feministas se parte de la idea de que hay un modelo de mujer blanca occidental heterosexual y colonial que es el que predomina en los medios de comunicación particularmente en América Latina y también sustentamos la base de que hay un discurso de género por supuesto en el sistema en el que nos encontramos para mantener y perpetuar las desigualdades sociales las de género también hemos estudiado la planificación de género y las consecuencias que han habido en las conferencias de la mujer como hecho que reivindica que las cosas no van bien y que hay mucho que hacer todavía definiremos qué es la violencia de género o qué entendemos por violencia de género y veremos como desde el arte hay muchas propuestas de artistas que denuncian la violencia de género y la discriminación de las artistas en instituciones de arte que eso sería como otro tema a tratar que bueno no vamos a poder pero que podemos dialogar a ver perdón que sea parece que no ¿estas dos fuertes autoras las últimas de violencia de género son latinoamericanas? Sí, mira Eulina Chávez y Cindy Gabriela Flores son mexicanas de hecho ¿mexicanas? ajá, sí entonces bueno en mi trabajo hay una recopilación muy grande tanto de artistas europeas como de América Latina hay una tendencia muy fuerte de mujeres artistas latinoamericanas que están pegando muy duro y que están haciendo trabajos de denuncia política feminista brutal ellas dos si queréis luego os puedo contar su trabajo pero es muy interesante Eulina Chávez denuncia los feminicidios y Cindy Gabriela también el acoso en el metro de la Ciudad de México ¿qué es? Yo también te quería preguntar acerca de ese modelo de mujer blanca este modelo de mujer blanca heterosexual occidental exacto postcolonial o algo así de colonial ¿cómo es el término decolonial? Claro es que está el término decolonial o sea decolonial desde la mirada de América Latina y está el postcolonial que es desde la mirada de Europa ¿no? Entonces pues yo he estado en los dos como vengo de Europa y vengo de México me he empapado de los dos para decir a ver yo ahora estoy en México aunque sea española europea pero estoy en México entonces me parece muy interesante ver esa visión decolonial de América Latina porque es diferente obviamente entonces eso hay que descatarlo y que potenciarlo ¿no? porque es diferente las miradas desde que lado nos movamos entonces bueno me parece que también lo podemos hablar porque es súper interesante y necesario vaya pero gracias porque como ahora me sale la otra diapositiva a ver no me obedece ahora gracias por esas aclaraciones y bueno esta sería la parte de esa revisión que la verdad es que está muy estudiada ya muy dada pero nos parecía interesante como hacer hincapié porque esto justifica mi trabajo o nuestro trabajo ¿no? es de hay una necesidad brutal de analizar las imágenes desde el arte entonces bueno lo que hicimos es como elegir varios ámbitos o disciplinas y analizarlo ¿no? desde el arte la representación de la mujer desde el arte hegemónico para ver cómo se representaba la mujer desde el arte clásico hasta las vanguardias y ahí pues bueno como referencia está John Berger y los modos de ver Erika Bornai la popular Griselda Pollock Juan Vicente Aliaga para demostrar cómo desde el arte la mujer siempre ha sido mostrada como un objeto ¿no? como o como la musa luego también se ha hecho una revisión desde el arte feminista y vemos que es como un arte reivindicativo para desmantelar el arte hegemónico ¿no? y tenemos miles de propuestas aquí pues por acotar el tiempo yo he seleccionado las Guerrilla Girls Frida Kahlo Mariana Delecam que las dos son mexicanas ¿no? y me parecía también que era interesante promover que hay muchas feministas mexicanas que están haciendo cosas bien interesantes y luego desde el ámbito de la publicidad por supuesto sería revisar a la mujer cómo es mostrada como un objeto de consumo y deseo aquí la referencia sería María Caso y su teoría de los terrores visuales corporales culturales que se trata pues bueno si vemos los anuncios no aparecen mujeres gorditas no aparecen mujeres de otras razas o sea que la violencia es muy fuerte también por supuesto desde el cine hay una construcción del estereotipo femenino aquí hemos tomado como referencia la teoría fílmica feminista para ver cómo la mujer es objetualizada subordinada marginada desde el placer visual y el objeto deseo de Laura Malvey o desde las tecnologías perdón desde las tecnologías de género de Lauretis ¿no? Lauretis dice que el cine es un constructor de educación social y efectivamente ¿no? del cine de Hollywood del cine de Euro Mexicano o sea hay una división brutal de género del bien y del mal que cae personificado en la mujer ¿no? en el caso del mal por supuesto o del bien y luego también otro análisis que hemos realizado sería la representación del estereotipo femenino en la televisión que aquí es como en rojo ¿no? esto de atención alarma estudiamos los casos de México por supuesto porque yo estaba realizando aquí también la investigación y luego de otros países que he tenido la suerte de poder estar y comprobar cómo es la televisión en esos países o sea hemos hecho un estudio de campo ¿no? Estados Unidos Italia España etcétera etcétera hay muchísimos países que la televisión es muy denigrante para las mujeres ¿no? y aquí he ejemplificado dos casos que los podéis checar en YouTube es muy interesante uno es Miss Escaparate de Estados Unidos y el otro es El Corpo de Ledone y te muestra pues aberraciones de cómo la mujer es utilizada explotada maltratada y muchísimas cosas más que ya os digo me hubiera gustado ponerse un fragmento pero por cuestiones de tiempo pues ahí lo dejo y a quien le interese lo puede checar y bueno una vez realizado este análisis tan extenso y tan amplio realizamos un balance sobre la violencia de género en la cultura visual y a ver que me falló la diapositiva es que en teoría tenía que proyectarse unas imágenes aquí que no se ven a ver me pasa la diapositiva siguiente sale ¿no? a ver bueno pues eran unas imágenes que fui recopilando pues de todos los análisis que os estaba comentando desde el arte la televisión el cine la publicidad ¿no? y mientras se proyectaban esas imágenes que a veces la tecnología la tecnología falla pues yo os iba a pronunciar ese análisis esos resultados ¿no? que hemos contrastado y es que obviamente hay una violencia latente en las producciones culturales en los contenidos publicitarios en las emisiones televisivas donde se constata un sexismo atroz cosificación sexual estereotipos y roles basados en la discriminación de género desigualdad hay falta de representación de la mujer en otros ámbitos de más empoderamiento también se cumple un concepto de una teórica que se llama María Casu y es que hay un asesinato visual en las imágenes eso quiere decir que hay cosas que no muestran los medios que es por ejemplo la mujer morena indígena en México no existe o sea mediáticamente está asesinada y eso lo podemos comprar en la televisión mexicana como por ejemplo en la española también la etnia gitana pues creo que solo hay una presentadora en toda la televisión española y luego hay otro concepto que desarrollé y es que la cultura nuestra cultura también promueve un tipo de eugenesia racial eso quiere decir que solo vemos un prototipo determinado de mujer y hombre aspiracional blanco bello rubio con ojos azules y no aparecen personas pues no sé con algún tipo de discapacidad que sean de otro color o sea la televisión es racista obviamente entonces bueno ese es el análisis que lo siento por las imágenes porque apoyaba mucho y bueno esta ya sería la parte donde se ven se exponen todas las obras videográficas que he ido recopilando ya os digo desde artistas referentes en el videoarte y que utilizaban la apropiación hasta artistas también de América Latina por supuesto y bueno aquí pues recalcar otra vez la idea de que entendemos el video como una herramienta potencial de cambio bueno os cito la cita de Celia Vara que dice que el video es una herramienta potencial de cambio que tiene como objetivo fundamental documentar mostrar y cuestionar la discriminación por razón de género así como generar nuevos códigos de representación de la feminidad y la masculinidad también hay muchas citas que apoyan esta idea de que el video es una herramienta conceptual más que técnica o artística por la capacidad que tiene de mostrar las imágenes y de alterarlas a través del montaje que eso es a lo que me dedico de desmontar lo que nos dan para decir esto es lo que hay esto es lo que nos están diciendo y bueno pues en esta gran selección de trabajos bien interesantes se generaron dos líneas una que sería el video como instrumento político y de concienciación social donde aquí hay muchas pioneras del videoarte de Europa de los años 60-70 donde aquí no recurren a la apropiación pero sí que utilizan el medio videográfico para denunciar cualquier situación de las mujeres y hacia las mujeres la otra línea sería la apropiación como estrategia en el discurso feminista y aquí sí que utilizan las imágenes para desmontar y hacer visible pues lo que estamos hablando lo que os estoy comentando entonces bueno estas dos líneas me parecen que son muy importantes y de una labor incombiable porque están desde los 60-70 hay una trayectoria muy grande y ahora vamos a mostrar de cada línea que os acabo de comentar como dos ejemplos de cada una del trabajo y a continuación ya es mi trabajo y os comento brevemente bueno pues esta artista es Teresa Serrano y ella es mexicana me imagino que la conoceréis algunos bueno pues ella lo que hace aquí la obra la pieza se llama La piñata y a través de un juego o más bien de una práctica folclórica mexicana ella lo que hace es tratar el tema o denunciar el tema del feminicidio en México que como sabéis pues está en alza y es un problema de Estado y el Estado no hace nada entonces ella coloca a una piñata con forma de mujer el vídeo lo podéis checar en Youtube esta ponéis la pieza y os sale y hay un señor pues que está pegando a la piñata y es o sea ella lo relaciona muy bien la verdad es que se te ponen los pelos de punta porque es una práctica como muy inocente muy festiva pero es una amenaza y bueno ya lo que está denunciando son los feminicidios de Ciudad Juárez que ahora se han ampliado a otros estados del país ¿verdad? y bueno así como dato oficial pues según el Inegi en los últimos 15 años del 2002 al 2014 el número estimado de mujeres asesinadas en México asciende a más de 26.267 que en promedio significa 5,5 mujeres asesinadas por día estos son datos estimados del 2002 al 2014 estamos en el 2016 o sea que Ana me había una pregunta ¿esta categoría de video performance es algo que ustedes están asignando o así es la categoría en la que se incluye este video? bueno es yo lo estoy asignando es que bueno es muy como muy variable las categorías ¿no? puede ser video performance es un registro de una acción ¿no? pero bueno lo clasificas o sea nosotras lo entendemos como cualquier práctica videográfica porque luego hay muchas distinciones ¿no? es como las meto en el mismo saco para mí son prácticas videográficas ¿no? claro por supuesto todo ¿no? bueno hay trabajos que a lo mejor tienen menos impacto pero yo creo que estos trabajos que tienen un componente de denuncia social obviamente tienen un impacto ¿no? y este es uno de ellos pues está denunciando el feminicidio ¿no? ella no sale o sea la artista lo graba lo registra y por supuesto está todo premeditado ¿no? la piñata colgada el señor que la golpea que se come luego el cabello o sea tiene un comportamiento un componente pues sí muy perverso o sea tiene un componente que ve realmente que no es un juego allá hay unas interacciones muy interesantes ¿no? que os invito a buscarla es está muy chida la siguiente el siguiente vídeo titulado Cañón de carne la autora se llama Valeria Andrade es de Perú si no recuerdo mal y este sí que lo reproducimos un minutito y y vemos estamos siendo abusados ¿no? es de eso no tengo una de las ganas de 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 matarme ¿no? porque ¿tienes ganas de retirarte? sí 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 dan ganas sí como yo no sé por qué lo dan y todo el tiempo lo no me están diciendo porquerías ¿no? ¿no? no tendrá ganas de matarse todo el tiempo te están ofendiendo uno no puede salir a la calle sin que te digan en todo el tiempo porquerías el otro día el otro día me decían venga mamita le mando la rajita bueno por si os contase muy resumidamente ella lo que hace ella graba la acción llama a un programa de radio ¿no? y les pone el problema que tiene ¿no? que sufre acoso sexual todos los días y el locutor de la radio al final acaba diciéndole que el problema es ella que ella no lo sabe o sea ella le está diciendo que está tan mal que hasta está pensando en quitarse la vida porque no tolera el acoso sexual y el el hombre por decir algo lo que le dice es que que es ella que ella no lo sabe pero ella emana algo que hace que la violente que engorde ¿no? pues si ¿no? que desaparezca no sé pero pues bueno es muy importante este tipo de trabajos porque están mostrando una realidad que mediáticamente no es pública ¿no? ni se reconoce incluso se cree que esto es piropo esto es bonito para las mujeres bueno pues si trabajos así pues son necesarios ¿no? y te dan te refleja cómo está la situación en Ecuador en México en España bueno la siguiente pieza esta es una pieza pionera del videoarte es Dara Birvan y ella sí que trabaja con imágenes apropiadas ¿vale? los otros dos casos eran de la primera línea que os he definido en el que el artista utiliza el video para registrar o documentar su denuncia y aquí es a través de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes y aquí es que las imágenes ¡Gracias! Bueno, aquí Dara Birbam lo que hace es trabajar con la técnica del scratch que consiste en detener el flujo de imágenes y lo hace intencionadamente para mostrar cómo a través de la propia herramienta se puede manipular y cómo la famosa o popular serie televisiva de Wonder Woman, ahí estaba como el guiño, es decir, de cómo convertir a una mujer normal en una supermujer. Ella lo que está también denunciando es cómo mediáticamente se construye ese estereotipo de que tienes que ser una superwoman y ella técnicamente lo consigue con ese detener el flujo y repetirlo para que veamos como esa estrategia intencionada que la hace ella y que la rescata de la serie. Bueno, la siguiente pieza es de Marcela Fernández que es mexicana, ella es más cinematográfica pero aquí hace un excelente collage audiovisual sobre el cine mexicano para evidenciar cómo el cine mexicano es un constructor de género, de cómo promueve la violencia de género y la violencia sexual. También esta pieza la podéis ver en YouTube y es muy interesante y hay muchas cosas que deja de ver, desde cachetadas, desde maltrato, desde maltrato, bueno, es brutal. Y bueno, ¿vamos bien de tiempo? Es que no lo programe, pero bueno. Bueno, aquí ya entraríamos en la parte final, que sería la producción de obra videográfica, pues eso, me he basado en todo lo que os he ido enseñando muy desmenuzadamente. La producción ha sido, pues en España y luego en México. En México obtuve una beca de creación artística donde pude empezar a realizar el proyecto de cómo se representaba la mujer mediáticamente en México, ¿no? Y ahí ya como empecé a trabajar todo esto. Que os voy a mostrar un par de videitos también para que podáis checar. Y bueno, pues, a ver si se cambió, vale. Pues bueno, mi trabajo ha consistido en utilizar el vídeo como herramienta de análisis y de creación, junto con la estrategia de la apropiación audiovisual, pues me he encargado de hacer mucho reciclaje de imágenes y desmontar las imágenes, ¿no? De deconstruir lo que nos dicen. Pues es en la fase de la postproducción donde yo intervengo con el material existente, ¿no? Y yo necesito trabajar particularmente con material ajeno para desmontar, pues, todo el anclaje y el aparato machista y patriarcal que nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Y para ello, pues bueno, se realizó en el caso de México una monitorización previa de los principales canales de televisión mexicana, el duopolio Monopolio Televisa, que es como un parteaguas, ¿no? Para ver cómo está la situación. Y también se hizo un estudio de leyes sobre la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres, y radiofusión y televisión en México, para ver cómo, sí, las leyes existen, pero no hacen nada, ¿no? O sea, se siguen emitiendo y generando producciones y contenidos que alertan, atentan contra las mujeres y contra las mujeres indígenas, por ejemplo. Bueno, la primera pieza se titula Construcción y aquí lo que hice es analizar la representación del estereotipo sexual de la mujer en el cine y la televisión, ¿no? De cómo tenemos una memoria, bueno, sobre estereotipos que tanto el cine como la cultura occidental nos proyectan. La siguiente pieza se titula Copy Machine y es un video collage donde he recopilado una serie de imágenes del estereotipo que os comentaba antes, que es como el normativo que genera la industria del espectáculo y que nos proyectan copias idénticas de mujer, y que incluso muchas mujeres que intentan parecerse a ese estereotipo, ¿no?, eliminando otras identidades o subjetividades del ser mujer. El siguiente videito, aquí sí que os voy a poner un clip, se titula Porque yo lo valgo y hace alusión a una popular marca de cosméticos. No sé si os suena el Porque yo lo valgo. Pestañas de vértigo, ultravolumen, ultralargas. Por ti no lo valgo. Pelo sedoso, pelo brillante suave, pelo acariciable, todo hombro desea tocar. Bueno, pues es una videoperformance registrada en vídeo. Aquí no utilizo imágenes apropiadas, en otros vídeos veréis que sí. Y aquí, pues bueno, lo que hago es reciclarme o reutilizar todos los mensajes publicitarios de cosméticos para mujeres, para evidenciar, pues bueno, la manipulación y distorsión que tenemos que aguantar y que incluso tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, bueno, es una parodia también. ¿Y tenéis de sur también? Sí, sí, sí. Sí, ahora os voy a poner la liga de mis vídeos para que luego podáis checar detenidamente. Pues aquí he hecho como un minutito para, porque si no, hasta os podéis dormir a lo mejor. Y bueno, porque si no sería muy dilatado, ¿no? La siguiente pieza sí que está hecha con imágenes apropiadas de otros medios. Se titula Audiencias críticas y va sobre la representación de la mujer en Televisa, concretamente. ¡Buenos días! ¿Cómo está Antima? No puede ser una putita, pues señores. No puede ser una putita la víctima. ¿Cómo vamos a tener a una víctima que va a confesar? No puede ser una putita la víctima que va a confesar de las chicas del ballet, ¿cuál es la que tiene el trasero más grande? ¡Ah, por Dios! ¡Ah, cariño! Y también, entre las conductoras. ¡Sí! Bueno, es un fragmentito, pero el vídeo dura seis minutos. O sea, sí, bueno, esto es un resumen de... Esto es la punta del iceberg, o sea, es que es tremendo, es tremendo. Sobre todo Televisa. Bueno, paso al siguiente. También, este es un collage audiovisual con imágenes de otros medios y se titula La fábrica de los sueños y, por supuesto, hace alusión a Televisa. El gobierno federal crea condiciones para que los productos mexicanos lleguen a más países. Bien digamos, ¿qué va a ser mi hijo? El niño más que haces hermana. No no debías haber estado en mí de la un مثión de... ... bueno, con su padre. ¿Sí no existía? Bueno, ahí contigo. Nos volveríamos a casar y te juro que seríamos muy felices, mi amor. Usted, sus queridos hijos, ya estás en el fondo. Yo, soy la primera genera. En todo caso, soy la que tiene más derechos. Eso solo lo conoció padre, no lo conmigo. Aunque siempre a mi madre te va a pagar al final. La única hija oficial soy yo y tú. Y tú te vas a quedar poniendo estúpida. Con esto y más, somos orgullosamente mexicanos. Pues bueno, como hace alusión el título, es una metáfora bastante irónica sobre lo que es la factoría Televisa y de cómo exporta a las mujeres a través de las telenovelas. Pues mejor que anula la identidad a otras identidades más mexicanas, por decirlo de alguna forma, entre otras cuestiones. El siguiente vídeo, no voy a proyectar un vídeo por cuestiones de tiempo, que os comenté brevemente. El siguiente vídeo también es un vídeo de protección a imágenes, es un vídeo con él, titulado de Corte Supervolítico. ¿Cómo puedes hacer esto? Y entonces ¿qué ha sido nuestro factor? Y australiano. ¿Lo que es el furo? ¿Citulado? ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? Es el método. ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? ¿Qué es el método? O sea, la cáp hundredes. ¿Está porque el método dec 8 o 8 o 10? ¿Cómo lo que está? ¿Es el método? ¿Qué es el método? Gracias ya. guide y lo que edad es sobre la bastante física y siempre le pasó con la ¿Es tan importante que no pasa lo que pasa si hay que verlo, que lo va a pasar en la descripción? ¿No se puede usar eso también? ¿No? Entonces, eso nos da algo que sí es triste, porque la gente tiene que ver si es muy importante. ¿Por qué? Yo estoy pensando en que la gente esté en la descripción. Bueno lo que tenga que ver con la descripción. ...y tradicional en México, que es la celebración de los 15 años y cómo está insertado en un océano de violencia de género, porque ahí ya te presentan en sociedad como mujer, con las implicaciones que eso lleva, culturales. Y ya para concluir, las conclusiones que hemos llevado a cabo han sido demostrar cómo el arte videográfico es uno de los medios más apropiados para analizar las imágenes y cuestionarlas a través de todo lo que consumimos y todo el entorno cultural mediático que nos forma. Hemos localizado, identificado y definido cuáles son las corrientes y técnicas apropiacionísticas que se han dado en las creaciones audiovisuales actuales y hemos visto sus antecedentes. También sería constatar que existe una tendencia artística específica que tiene que ver con la producción videográfica, el discurso crítico y la apropiación. Hemos podido comprobar que en nuestra cultura occidental hay una latente e instaurada violencia que atenta particularmente contra las mujeres y hemos podido confirmar que ha existido desde los inicios del videoarte una tendencia específica demarcada por mujeres artistas que denuncian y critican el sistema patriarcal y la violencia de género que conlleva. Y por último hemos logrado desarrollar un trabajo de creación videográfica, investigación personal en los dos lugares donde hemos realizado la investigación que ha sido en España y México. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra atención y asistencia. Aquí tenéis mi correo y podéis ver los vídeos en Vimeo y mi blog. Y bueno, espero que os haya interesado. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a las preguntas. Muy interesante, quedamos un poco tristes. No sabemos ni qué hacerles la primera pregunta. Estudios de género en museos y también para invitarlas a la exposición que han montado también María y Cristina en el museo... En el CRIM. En el CRIM, ajá. Para que la visiten también. Si quieres un poquito ampliar esto, Cristina. Bueno, es una exposición que hicimos con unas académicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo que nosotros queremos mostrar es a través de imágenes, cómo las actividades domésticas no remuneradas no solamente son un asunto del presente. Ustedes saben que ahorita es una discusión que hay en muchas especialidades, en muchos campos, en la política, en las ciencias sociales, en las ciencias económicas. Sin embargo, nosotras tratamos como de generar esta provocación y ver cómo esto se ha generado indistintamente del lugar y de la época desde el pasado. Entonces, hicimos un estudio comparativo entre las mujeres ibéricas y las mujeres mesoamericanas. Entonces, está la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y Museología. La Universidad Autónoma de Madrid está ubicada al lado del Museo Nacional de las Intervenciones, o mejor, otra ubicación es el Metro General Anaya. Como es una universidad, pues solamente se puede ir de lunes a viernes. Me imagino que debe estar como de las 8 a las 7 de la noche. Y posteriormente... Y Cristina es autora, justamente, o está proponiendo, ¿verdad?, un manual para cómo visualizar a las mujeres, cómo aplicarlo en los museos también. Y eso, pues, es resultado de los trabajos de esta red. Así es que bienvenida a tus inquietudes también. Cristina Corona, Jamaica. Está en el Centro de Estudios de Antropología de las Mujeres, que ya saben que es nuestra página web, que es de la cual es que es la verdad, María. Bueno, para empezar con Ana María, ¿alguien más preguntas? Yo sí, ¿qué vamos a hacer? Además de que... Pasar los videos en los salones y contestar a las alumnas y los alumnos de estos asaltos visuales, ¿verdad?, que son verdaderamente horrorosos. Yo veía a Gilda, yo vi Gilda cuando yo, no sé, yo creo que tenía 12 o 13 años, y a mí me parecía lo más espectacular del mundo como mujer. Decía, yo quiero ser así, no, ay, qué barbaridad. Yo soy morena, mi modo, no sé si era Gilda, porque era peli roja. Pero, pues, luego a Gilda le dio Alzheimer en la vida real, ¿verdad?, y entonces que tuvo una vida bastante triste. En fin, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, Ana María? ¿Cómo, pues, desmontamos esta visión, esta imagen, pues, estas formas de belleza? ¿Cómo, pues, lo podemos hacer nosotras? ¿Alguien más? ¿Qué hacemos, Ana María? ¿Qué hacemos, servía a Gilda? Gracias por ver el video.